Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, tengo esta pedazo de cajota gigante que pesa muchísimo, llenísima de cosas de Shein, para celebrar el 11 del 11 que van a tener unos descuentazos increíbles y una oferta increíble, así que si no te quieres perder este super haul de cositas de Shein, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de enseñaros toda esta pedazo de caja de Shein, que la tengo aquí, que es que pesa muchísimo, creo que es de los haul, que la caja viene más carga y pesa más, no sé por qué, pero pesa mucho, os voy a enseñar estas joyitas que me han llegado, mirad qué preciosidad la que llevo puesta ahora mismo, pone Adriana, en color oro, es de la marca Silviax, ya me han mandado varias cositas, varias joyitas de ellos, deciros que una página web que tiene joyitas muy variadas y muy bonitas, ellos trabajan con material de oro, plata o cobre, pues ya lo que se adapte más a tus necesidades o lo que te guste más personalmente, yo me he pedido en esta ocasión este colgante que me parece precioso, espectacular, con la... puedes personalizar la letra, o sea, lo bueno de esta página es que lo puedes personalizar completamente todo, el tipo de letra, lo que le quieras poner, las piedrecitas, puedes elegir el color de piedra que más te guste, esta es una de las cosas que me he pedido en doradito, que como podéis apreciar, pues es precioso, la pelita se la he pedido en rosa, y también la segunda cosita que he pedido es este anillito de aquí, que pone mamá en tono oro, que también me gusta muchísimo, y desde que me ha llegado pues no me lo quito porque es preciosísimo, las cajitas llegan los empaques así, es una cajita como de piel blanca, preciosa, y las otras dos joyitas que me dijeron que me pidiese cuatro cosas, las otras dos joyitas son estas de aquí, trae su pañuelito para... pues para limpiarlo todo muy bien, y en esta ocasión he pedido un colgantito, lo voy a enseñar más de cerca, este sí lo he pedido en plata, a ver... la cadenita es así, bueno, es regulable, lo puedes poner más cortito o más largo como tú quieras, a ver que se me ha enredado un poquitín, así estaría. Y como ya he dicho, podéis personalizar el tipo de letra, en esta ocasión este colgantito pone Elena, ahí lo podéis ver mejor, el tipo de elabón de cadenita es muy bonito, es así, y el tipo de letra creo que se llama gótica, pero no estoy muy segura, de todas formas viene el dibujito del tipo de letra que queráis ponerle, me gusta muchísimo en tono plata, y pues eso, pone Elena. Y la otra joyita que me pedí, os la enseño ahora mismo, es esta de aquí, que la tengo en otra caja, y a ver si puedo sacarla. Esta he querido mezclar dorado con plateado, y también pone Elena, este es otro tipo de letra diferente, ya podéis ver que hay variedad en los tipos de letra, es una pulserita, más cortita, en doradito, con el nombre, con mi cara no enchufa, con el nombre, nombre en plateadito, también es muy mona, como podéis ver, muy bonita, como si fuese una esclavita con el nombre, y tengo código de descuento del 10, del 15, del 20 y del 25. El código del 10% no tiene un mínimo de compra, o sea, con cualquier cosa que compres, te aplican el 10% y es B de Barcelona en mayúscula Y10. Luego el 15 es lo mismo, BY15, BY20 o BY25, y ya dependiendo de la cantidad de dinero que gastes, pues si gastas más de 49 dólares, más de 99 dólares, o más de 149, pero lo vais a tener todo descrito en la cajita de información, tanto la página web, que tienen infinidad de joyitas, tanto colgantes, como anillos, como pulseras, como aretitos grandes, y todo lo bueno de esta página es que todo es personalizable, todo le puedes poner el tipo de letra que quieras, el tipo de perlita o de color brillantito que quieras, y pues lo que tú le quieras escribir, un nombre, una palabra, algo que signifique para ti algo importante, o tal. Y todo lo voy a tener en la cajita de descripción, por si os interesa. Empezamos con el Super Haul de SHEIN, están celebrando el 11 del 11, esta promoción que tiene hasta el 70% de descuento en muchísimas prendas, y en muchísimas cosas de las que venden en su página web, va a estar esta promoción válida, desde el 9 hasta el 12 de noviembre incluido, o sea que aunque sea el 11 del 11, pero va a durar esos días, del 9 al 12 de noviembre. Y tenéis código de descuento mío, que siempre es Elena García 15, pero esta vez es un código especial para esta promoción, y es S en mayúscula, M en mayúscula, G de gato, IB de Barcelona, y P en minúscula. Lo voy a poner aquí escrito, y de todas formas lo tendréis también en la cajita de información para ahorrar un 15% de descuento, y el código es válido, del 5 de noviembre al 6 de diciembre. Luego volverán a activarme mi código de siempre, pero este es como uno especial para estas promociones. Bueno, empiezo a enseñaros. En esta ocasión le dije al bombón que se pidiese cositas, y es encantado, me dijo, ¡ay, qué bien, qué bien! Así que lo primero que sale por aquí es de él, es un pantalón verde militar, con la cinturilla de goma, también trae estos cordoncitos ajustables, trae bolsillitos, son estilos como militares, estos que se llevan un montón. La talla es... Es talla S. Es talla S y vienen grandes, para que lo tengáis en cuenta. Se tendría que haber pedido si no la XS, porque vienen grandecitos. Trae los botoncitos estos con los bolsillos, y luego son largos, 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 hasta el pie, y en el pie lleva pues la empuñadura con goma. Son súper bonitos, con un jersey en color blanco, en color negro, en color crema. Queda bastante bien. La calidad no es muy gordito, es como un vaquerito fino, y... para que lo tengáis en cuenta, que no abrigan mucho, yo lo digo todo, lo bueno, lo malo, lo regular, pero de estilo son muy bonitos, el precio está bastante bien, todos los links como siempre los dejo en la cajita de información, para que le echéis un vistazo, y son muy bonitos, ya estaréis viendo cómo le queda, pero le han gustado mucho, y la calidad muy buena. De sí, la verdad es que es genial. Luego, ¿qué me sale por aquí? Me sale, me sale... Esto también es del bombón. Un chándal, que la bolsa nada más que pesa, es un chándal de dos piezas, y es de running, porque ella, como ya sabéis, los que me seguís por el canal de blog, es... pues corre, y se ha pedido ropita así, cómoda y de sport. Este chándal le ha gustado muchísimo, porque ella se lo ha probado todo, es una talla M, le ha quedado perfecto, que es su talla. Guiaros, mirad, el otro era una talla S, y le ha quedado grande. Esta es una talla M, que es su talla, y le ha quedado perfecto. Guiaros por la tabla de tallas de cada prenda, no es que digas, yo tengo la M, y me pido en esta página todo de la M. Porque no, tenéis que mirar prenda por prenda. El chándal es precioso, en gris, trae esos bolsillos, cintura ajustable, cordones, luego, como podéis ver, ahí pone running, luego trae, en el lateral, es grisecito con negro, trae en el lateral esas rayitas como en amarillillo, flúor, y luego es ajustadito del puño por el pie. Le ha gustado muchísimo, trae sus bolsillos con cremallera, la parte del culete es así, y es monísimo, monísimo. La calidad, buenísima. Este nos ha sorprendido a los dos, porque la calidad, muy, muy, muy buena. y es un tejido muy, muy bonito. No sé si se puede apreciar ahí, pero un tejido súper bonito. Esta es la parte de arriba, que viene en conjunto, lleva capucha, esta es la sudadera, que también lleva los detallitos de las líneas en amarillo, ahí vuelve a poner running, trae cremallerita, que mirad los detalles de, de la cremallera, qué bonito viene acabado, sus cordones para la capucha, y los bracitos en gris, con el puñito, la parte de la cintura, también, vuelve a llevar ajustadito con puños, mirad los detalles de los bolsillos, como vuelvo a decir, todo muy bien cuidado con sus cremalleras, y la parte de la espalda, una cosa muy buena que lleva, aparte del listoncito en amarillo, pues como amarillo foforito, para que se vea bien, esto es reflectario, para que está muy bien, para cuando van corriendo, pues que si es más de noche y tal, pues que los coches lo vean, y todas las letritas son del mismo efecto reflectario, y el chándal es precioso, estaréis viendo cómo le queda, pero de calidad, precio, genial, y le ha gustado muchísimo, 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 así que no, ya me temo, que no va a ser la primera vez, que se pida cosa, en Shein, de este tipo, siguiente cosita, mira, creo que va a salir, todo lo del bombón, y ya luego me meto con lo mío, siguiente cosita, son unos pantalones cortos, también de deportista, de corredor, son mallitas así, pantalones cortos, que llevan mallas debajo, y por encima son sueltecitos, traen sus bolsillos, el tejido es buenísimo, y muy suave para hacer deporte, muy adecuado para hacer deporte, luego traen las mallitas por dentro, dentro de las mallas traen un bolsillo, por si tienes que echar el móvil, que está bastante bien, la malla se queda pegada a la pierna, y el pantaloncito de arriba, pues es más suelto, y la parte del culete, traen un bolsillito con cremallera, por si tienes que meter algo, y este bolsillo, que no sé muy bien para lo que es, no es un bolsillo, es como para engancharse a algo, o no sé, y son así deportivos, estos también son la talla M, y la verdad es que la talla yo creo que le ha quedado bien, el chándal y esto si le ha quedado bien, y por último, para el bombón que se ha pedido, unas zapatillitas, estas las tenéis en varios colores, él se las quiso pedir rojas, porque como tiene de todos los colores, el único color que no tenía, era con rojito, y son estas zapatillas negras, pero con un poquitín de rojo, por ahí, ahí lleva esas letras, de aquí son altitas para cogerlas, y la suela es antideslizante, de esta, de goma, durita, bastante buena, y son transpirables, que estas para correr no, porque, bueno, quien corra no sea tan profesional, es que se compra zapatillas súper profesionales de corredor, pero que las quiera así para todos los días, el estilo está súper bonito, lo estaréis viendo por pantalla, y la calidad-precio está bastante bien, no sabemos lo que durarán, si durarán más o menos, pero para así, para todos los días y todo, está genial, y los calzados, deciros que siempre vienen, en sus cajitas de zapatos, súper bien, pues eso, súper bien, envueltecitos, y puestos, para que no se deformen, y ya vamos a meternos con lo mío, pero antes os enseño también, este jersey de, lo pedí para Jimena, es la primera vez que le pido algo a Jimena, porque no sabía muy bien la talla, y es la 110, o sea, talla normal, o sea, las mismas tallas que, que tú le compras fuera, es la que necesita en Shein, la calidad buenísima, y pues eso, no será la primera vez que le pida cosas, porque hay cosas para los niños, monísimas y preciosas, este se lo he cogido a ella, me parece muy navideño, en tono crema, súper, súper calentito, y súper gustoso, lleva esos tres botoncitos ahí, ese volante, y luego el cuerpo en café con leche, por ahí la, la manguita, súper, súper bonita, también hace, como el, el rizillo, el volantito en crudo, es muy navideño, pero sin ser los colores típicos rojos, burdeos de navidad, y por detrás igual, y, ella monísima, encantada, pondré una foto por aquí, ella modelando su jersey, porque cuando me llega a una caja, ella se pone como loca, saca todas las bolsas, pero cuando vio que había algo para ella, dijo, ¡ah! esta es la mía, esto es para mí, esto es para mí, así que ella encantada de la vida, y ahora cositas que pedí, que ya esto sí, lo pedí para mí, primer conjuntito, es un conjunto de deporte, yo ahora mismo, aunque esté embarazada, me estoy poniendo las mallas normales, de las que tengo de Shein, que me gustan mucho, la licra, como agarran todo, y en esta ocasión me he pedido esta, en color lila, moradito, que me parece un color súper bonito, son largas, y la cinturilla, esto es talla M, que es mi talla, la cinturilla es así, trae gomita, que yo lo que hago con la barriga, estoy ya de 7 meses largo, la goma esta me gusta mucho, porque me la cojo como así, por debajo de la barriga, y como que me agarra, y me siento más recogidita la barriga, con Jimena, me compré en el embarazo de Jimena, como una fajita que me agarraba, y esto me hace de faja, o sea, esta tirita de goma me hace, como que me recoge la barriga, me hace de faja, y, pero vamos, si no tienes barriga de embarazar, por lo que te hace una cinturilla de muerte, ya te lo digo, y, y luego trae la pierna así, haciendo como estos dibujitos, súper bonitos, no transparentan nada, es tela gruesita, puedes perfectamente, con tanga, que no se te va a trasclarear la zona del culete, aunque hagas deporte, las mallas de Shein son súper buenas, y súper súper recomendable, me he cogido esta, y me he cogido, bueno, venía en conjunto las dos cosas, y es este sujetador así deportivo, del mismo color, mirad qué bonito, y por detrás, mirad las tiras que lleva, la espalda tan bonita, luego lleva unos casquillos, que si se los quieres, se los puedes quitar, o se los puedes dejar, como tú te sientas más cómoda, y esto es lo que yo también me estoy poniendo ahora mucho, en el embarazo, sujetadores así deportivos, que recogen, pero no llevan aro, y no, como que no aprieta tanto, y pues eso, que me pongo mis mallitas, y mi sujetador, y un jersey anchito por arriba, que deje ver un poquito el morado de la pierna, con el moradito del escote, y queda el conjunto súper bonito, a lo mejor con un jersey blanco por encima, o crudito, y voy súper cómoda vestida, para el día a día, y me encanta muchísimo, 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 luego, que más cositas, me aparece por aquí, esto es puro amor, ya lo estoy viendo desde la bolsa, y es puro amor de verdad, y es esta, cardigan, rebequita, como lo llaméis vosotros, que están súper en tendencia este año, o sea, no se pueden llevar más, me lo he cogido, en este rosa empolvado, mirad qué tipo de lana de esta, que hace como pelito, que no puede ser más suave, y más, es rosa empolvado, o como color melocotón, y luego mirad el detalle, de los botones, qué botones más bonitos, no llegan a ser dorados brillantes, es como un dorado, así muy discreto, pero son súper, los botones son súper originales, súper bonitos, yo ahora mismo, con la barriga, es un poquito corta, no llega a ser crop top, pero es cortita, y los bracitos así, lleva aquí su puño, me gusta, en la parte de que el color me encanta, ahora mismo me la, me la he pedido así, mi talla normal, que es la talla M, para que me quede un poquito ancha, ahora mismo me la pondré, pues con los botones abiertos, por el tema del embarazo y la barriga, pero luego de cara, todas estas cositas me la he pedido, de cara luego a enero, febrero, cuando dé a luz, pues tener ropita, para ponerme, y ya pues me la podré poner, abrochadita normal, y a esta le doy de calidad, un 20 de 10, o sea con eso, no tengo más nada que decir, un 20 de 10, si la pedís, ya me diréis que no os vais a arrepentir nada, porque es, el tejido es puro amor, puro amor, yo cada vez me quedo más alucinada, en la talla M, ya creo que lo he dicho, con la ropa y la calidad de Shein, y luego, os quiero hablar, por último, de Shein Premium, que es una nueva, como sección, que ha sacado Shein, y, y es como, ropita, de más categoría, de más calidad, también los precios, son más altos, pero tenéis que tener en cuenta, que, que la ropa, es de bastante más calidad, vienen en unas bolsitas diferentes, como ya podéis ver, pone Shein Premium, envueltas como más, mejor, como todo más, los detalles más cuidados, y vienen envueltitas, con su papel de seda, y, en esta ocasión, me he pedido esta blazer, que es de invierno, preciosa, en tono rosa, tiene una calidad, excelente, me he cogido la talla S, porque por las medidas, de hombro, brazo, etcétera, era la talla S, y no me he equivocado, es la talla S, ahora mismo, la quería para las navidades, para llevarla abiertita, pues, a lo mejor, con un total look, en negro, y la chaquetita, que le diera un punto de color, en rosita, abierta, y una vez que ya, pase la época, de mi embarazo, pues me la podré poner, cerrada, la chaqueta, me voy a acercar un poco, porque es que es, es buenísima, bueno, mirad, lleva su botón, de repuesto ahí, la etiqueta, son como, todo más cuidado, la chaqueta entera, es forradita, lleva hombreras, la chaqueta es una pasada, los botones, no son de plástico, son de metal, muy bueno, y, y es larguita, es como por debajo, del culete, y bueno, ya la, ya la estaréis viendo puesta, pero, queda genial, 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 y le doy, pues, un 20, esto es verdad, que en Shein Premium, los precios son un poquito más elevados, pero merece muchísimo la pena, porque es que está ahí, teniendo una calidad de, pues, de más alta que Inditex, por ejemplo, otra cosita que me pedí de, de esta sección de Shein Premium, mirad que bonito viene, con el, la pegatinita de Shein, lo rompes, y ya abres, tu papelito, y, en esta ocasión, otra de las cosas, que se llevan muchísimo, y están en tendencia, son el tejido Tweet, y mirad, esta otra chaqueta de aquí, esto es un conjunto, ahora lo vais a ver, pero mirad que bonita es, todo viene súper bien forradito, la etiqueta, viene su botoncito, aquí de repuesto, el botón es así de bonito, el tejido, mirad que tejido, más bonito, y ahora lo apreciaréis, más puesto, pero lleva tónitos, café, celeste, blanco, negro, mostacita, colores muy de otoño, y la chaqueta es, preciosa, la podéis ver por ahí, pero la chaqueta es espectacular, y de calidad, espectacular, lleva su hombrerita, es la talla S, lo mismo, porque de hombros, de manga y todo, era mi talla, y, y esta me la he cogido, porque venía en conjuntito, con esta última prenda, que os enseño, que es lo mismo, es de la, viene en conjunto, y a ver si la saco, esta sí, no me la voy a poder probar, porque, me pedí mi talla, es la talla S, bueno, es la misma talla, que la chaqueta, es la talla S, pero al ser, un pantaloncito corto, alto detalle, pues ya con la barriga, ni de broma, me lo puedo abrochar, lleva su bolsillito, pues eso, un pantalon corto, con su etiqueta, su botoncito, todo súper bien forradito, súper bien acabado, y la parte de la pierna, el terminal lleva como los, los flequitos ahí, el pantalon es, una pasada, y el conjunto del pantalon, con la chaqueta, pues ya me diréis, con unas botitas, unas medias, va genial, yo me estaréis viendo puesta la chaqueta, porque el pantalon es difícil, que me lo pueda meter, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que tengo otras dos cajotas grandísimas de Shein, pero no lo he querido hacer todo en el mismo hall, porque me parece que va a ser muy largo, y muy monótono, así que esperad dentro de una semanita y poco, para la semana siguiente, otro hall de Shein, con cositas, espectaculares, cositas para la casa, cositas para el hogar, chulísimas cosas, chulísimas, de moda, de todo, así que si te ha gustado este vídeo, déjame de ahí arriba, que yo lo sepa, que me ayuda muchísimo, si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, con el botoncito rojo, que hay justo por aquí abajo, y que nos vemos muy prontito, muy prontito, que todos los códigos de descuento, mi código de descuento nuevo, que lo dejo tanto por aquí, como en la cajita de información, y si te ha gustado alguna de las prendas que he enseñado, también lo va a tener todo linkeadito en la caja de información, y recuerda que con la promoción del 11 del 11, va a estar activo hasta el 12 de noviembre, y te puede aprovechar de unos descuentazos increíbles, aparte de si utilizas mi código de descuento, así que ya no me enrollo más, que nos vemos en el siguiente vídeo, que os quiero muchísimo, y ¡chao!